El candidato presidencial Juan Carlos Varela, en su calidad de ex alumno egresado del Colegio Javier, participó este jueves en un conversatorio con jóvenes graduandos de esta escuela jesuita. La ocasión fue propicia para que Varela destacara la buena formación que reciben y la gran labor que realizan los estudiantes javierianos al servicio de la fe y promoción de la justicia social, así como el deber de sus egresados de poner sus conocimientos al servicio de los demás. Es una gran oportunidad para compartir nuestra visión de país con estos jóvenes y sobre todo para motivarlos a que la vida pública es bien común, es servicio a los demás. La razón por la cual yo estoy en política es mi formación social y se la debo a los estudiantes jesuitas y hoy vengo a la escuela a compartir con ellos. Varela además compartió con estudiantes de este prestigioso plantel su visión de país y los pilares de su plan para Panamá.